El BCE informó de nuevos préstamos por un monto de 154.7 millones de dólares al gobierno de Nicaragua para obras de infraestructura hospitalaria y modernización del sector eléctrico. Que van a mejorar su capacidad de atención. Son 85 millones desde el Banco Centroamericano y 29.55 millones de dólares desde las agencias de crédito a la exportación del Reino Unido. Hospitales que van a ser mejorados, ampliados. Berta Calderón en Managua, San Juan de Dios en Estelí, nuevas instalaciones, laboratorios, camas, más cantidad de camas, más cantidad de pacientes que se reciben. Manolo Morales en Managua, César Amador en Matadalpa, Amador Molina, regional Asunción, hospital en Chontales y Humberto Alvarado en Masaya. Estos proyectos dotarán al sistema de salud este financiamiento de casi 400 camas nuevas con instalaciones totalmente equipadas. Y también el BESI aprobó una ampliación del sistema de transmisión eléctrica, 40 millones para proyectos subestación de Bluefield, Caribe Sur y Centro Nacional de Despacho de Carga aquí en Managua. Para el diputado Walter Espinosa de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional afirma que el endeudamiento del país viene creciendo. Sin embargo, quiero mencionarte que el gobierno en sí está más centrado en pedir más préstamos y buscar préstamos para llevar estas obras de progreso y centralizarlas como gobierno central. De eso estamos conscientes, peor en estos tiempos de campaña, lógicamente. Espinosa afirma que dicho préstamo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Lógicamente, definitivamente tiene que pasar por la Asamblea, ya sea que lo tratemos en comisión o ya sea que el gobierno normalmente lo pase como trámite de urgencia para su aprobación, para poder realmente acudir a los diferentes hospitales. Noticias 12, Darlene Tellez.